en que hay que grabar todo lo relacionado a cada una de estas clases. Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy, ¿verdad? Con otro tema que también es importante, que se llama aceleración. Y existen diferentes, lo que se le llama aceleración promedio, y la otra que se le llama aceleración instantánea, ¿no? Y ambas son cantidades vectoriales, es algo que lo podemos representar a través de un vector. Pero bueno, vámonos de lleno a esto. Y también se le conoce a la aceleración como otra definición. Dice que es la variación que experimenta un vector velocidad en la unidad de tiempo. Entonces nos está diciendo que la aceleración es velocidad en relación al tiempo, ¿no? Esa viene siendo como parte de una definición, y por lo tanto se refiere a una magnitud vectorial, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta sesión. Pues prácticamente menos de... En una hora prácticamente un poquito menos, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar, ingenieros. Con los temas relacionados a movimiento en una dimensión. Y entonces, en este mercado vamos a hablar sobre esa definición de aceleración. Vamos a ver la aceleración. ¿Y se alcanza a describir el tamaño de la letra de ingenieros y la... Y la mitad del dolor velo de... ¿En este caso del marcador? ¿Ingeros? Sí, sí, se alcanza a describir. Entonces vamos a hablar sobre la aceleración promedio. Y entonces la aceleración promedio, específicamente de una partícula que es pintada... De una partícula... Si es una de tantas definiciones particulares... De una partícula, en este caso, se define... Se define como... La relación... Se define como la relación, en este caso... De intervalos... Pero como la relación del cambio... Era lo que les comentaba... Como la relación del cambio... En este caso, en su velocidad. En su velocidad, prácticamente, ¿no? Y eso lo vamos a relacionar cuando nos habla de... Es la relación del cambio... Entonces aquí voy a escribir, en paréntesis... El delta subí dice v... Escribo un poquito más pequeño en la letra 1. Y lo voy a definir así como... Como una determinada... Línea... ¿Sí? De v. De esa forma. Entonces esa va a ser... La relación del cambio... En este caso, en la velocidad. Dividida... En este caso, dividida... Dividida... Entre... Dividida entre el intervalo del tiempo. Entre el intervalo... En este caso voy a poner lo que es... Delta subíndice t. Lo voy a definir también entre paréntesis, ¿no? Durante el cual ocurre... Durante... El cual... En este caso, ocurre... Durante el cual ocurre... En este caso, lo que estamos hablando... Este cambio... Durante el cual ocurre... Este cambio... ¿Ok? A eso le podemos hacer una definición... Relacionado a... Este... Aceleración... ¿No? Y recordemos que la aceleración... Lo voy a escribir de este lado... Entonces la aceleración... La aceleración como tal... En este caso que estamos hablando... Es... Una cantidad... Es una cantidad... De aceleración... ¿Vale? Es una cantidad... De aceleración... ¿Vale? Y hay otra definición... Que también... Este... Relacionado... También es el tema de aceleración... Y dice que... Es la variación... Déjame escribir un poquito más... Así es... Así es... A... De aceleración... Entonces la aceleración... Es la variación... Es la variación que experimentan... En este caso... El vector velocidad... El vector velocidad... En... En este caso... En la unidad... En este caso... En la unidad... De tiempo... Esta es otra... Otra definición... De aceleración... De aceleración... ¿No? Entonces... Como pueden ver... En la primera... En la unidad... Nos habla sobre... El cambio... De velocidad... Vamos a hablar... Existe una velocidad... Inicial... En la velocidad final... Lo mismo sucede... En el tiempo... Podemos tener... Un tiempo inicial... De inicio... En el tiempo... En este caso... Final... Por eso... Menciona... Es el cambio... De velocidad... En el intervalo... De ese tiempo... Durante el cual ocurre... En este caso... Ese cambio... Y de ahí... Surge también... Que la aceleración... Como lo mencionamos... Ahora... En la otra... Definición... Que encontré... Es la variación... Que experimenta... Un vector velocidad... En la unidad... Entonces... Ahí podemos hablar... También... De esa... Esa otra definición... Que las claves... A lo que es la aceleración... Entonces... Así... Así es como... Vamos a definir... Como parte... De... Relacionada... A la aceleración... Y de aquí... Bueno... Es obvio... Aparte de este texto... Existe una fórmula... Como les comentaba... En la física... Como en las matemáticas... Podemos representar... Ya sea... Una fórmula... A través de una fórmula... A través de... Una fórmula... Este... Matemática... ¿Verdad? Es... A través de un texto... Y a través de un dibujo... ¿No? Serían las diferentes manifestaciones... Son formas... Con las cuales... Podemos necesitar... Una definición... Un dibujo... O una fórmula... Y en este caso... La aceleración... Que ya escribimos el texto... Entonces... La aceleración promedio... Hay algunos dibujos... Que le ponen una... Una línea... Bilínea... En la parte superior... De... De la fórmula... Y esto... En este caso... Es el cambio de velocidad... Dividida entre el intervalo... En el cual ocurre... Ese cambio... Y esto a su vez... Va a ser... Velocidad final... Menos... La velocidad inicial... Entonces... Dividido entre un tiempo... ¿Verdad? Como les comentaba... Entre un tiempo final... Menos un tiempo inicial... Eso viene siendo... El incremento... Por intervalo... Estamos indicando... ¿En qué unidades... Va a manejar la aceleración? En este caso... Van a ser... Metros... Sobre segundos... Elevados al cuadrado... Esas son las unidades... Con las cuales... Se va a representar... En este caso... La aceleración... Esta parte... De eso... De eso... De eso... De eso... De eso... Que tenemos... Y también... Podemos... En este caso... Definir como... Es un cambio... En la velocidad vectorial... Así que también... Lo podemos definir... Cambio... En la velocidad... Cambio... En la velocidad vectorial... Diamond... En la velocidad... En la velocidad... Pues es que... En este caso... El dividido, no se efecta el tiempo... Así también lo podemos definir... Y en este caso, pues estamos hablando de la innovación del tiempo transporte. Tiempo transporte. En el termino existe otra definición de la aceleración que se conoce como aceleración instantánea. ¿Se alcanza a distinguir la pinta de colores o los suyos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. La aceleración instantánea. En este caso se define. Se define como el límite. Se define como el límite de la aceleración. Como el límite de la aceleración promedio. Aceleración promedio cuando, en este caso, delta T, se aproxima a 0. Entonces, la aceleración instantánea se define como el límite de la aceleración promedio cuando, en este caso, el intervento del tiempo se aproxima a 0. Ese sería como parte de esa definición. Y la otra, aquí lo voy a escribir, que es el límite de la razón, en este caso, delta, velocidad. En este caso, el intervento del tiempo, que viene siendo en pocas palabras, pues, y en la aceleración, como tal, ¿no? Es el cambio, la velocidad en el cambio del intervento del tiempo. Cuando, en este caso, delta T, que se refiere al instrumento del tiempo. En este caso, se aproxima a 0. Esto sería como parte de la aceleración instantánea. Así como parte de esas definiciones. Y también esto lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Porque ya está hablando de límite de la razón. También es el límite que es igual a la derivada, ¿no? Aquí lo voy a escribir. Y esto lo vamos a nos comentar en una fórmula. Eso es como nos comentaba. Pero dice que este límite... Este límite es igual a la derivada. Este límite es igual a la derivada, en este caso, ¿de quién? De esa velocidad. De esa velocidad. Con respecto... Con respecto, en este caso, pues aquí en el tiempo, ¿no? O también llamada como... O... O a la razón... O a la razón... El cambio... De la velocidad en el tiempo. Y en cambio, en este caso, de... La velocidad... Velocidad... En el tiempo. Y en medio. Ya necesita más de espacio en el tiempo. ¿Ok? Esta parte de esa definición es eso. Escribe un poquito más. Maisel. Bien. La derivada del trabajo. La derivada del Tdeo. Vamos a comprarse por su Queremnile. Escribe un... Con respecto... Un respeto... ¿Atenso? ¿O la razón de cambio? ¿Atenso? ¿O la razón de cambio de la velocidad y el tiempo? Ok, y eso nos va a quedar de la siguiente forma, entonces aquí le voy a escribir que la aceleración es igual, en este caso, al límite cuando delta t tiende a cero. Eso es lo que nos comentaba, entonces como dice parte de esa definición, se define como el límite de la aceleración promedio cuando delta t se aproxima a cero. Ok, y luego, eso dice, ese límite de la razón, ¿de quién? De delta, de la velocidad, entre, con respecto del tiempo. Y si este límite es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, o la razón de cambio de la velocidad del tiempo. O sea que esto va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto, bueno, en este caso horizontal, así nos quedaría, entre la derivada del hígido. Entonces, esta fórmula, de otra manera, nos va a ser de mucha utilidad, de aquí en adelante, para evitarlo relacionado aquí a esa... Si gustan hacer su captura de proteínas, ingenieros, por favor, pues aquí tenemos lo relacionado a la aceleración instantánea. Luego, aquí tenemos lo relacionado a la fórmula, las fórmulas de la velocidad, esta parte de esta fórmula. Y también esta otra que acabamos de escribir, que nos va a ser de mucha utilidad. Y bueno, también hablamos sobre la definición de una aceleración con retio. Y también vimos otra definición de la aceleración, que es la variación de experimento. Que experimenta el vector velocidad en unidad de tiempo. Y pues efectivamente, lo que está. La aceleración, en este caso, va a ser un límite cuando el incremento del tiempo tendría cero. Entonces, si de la relación de cambio, en este caso, T, de la velocidad en el tiempo. Y eso se refiere también igual a la primera derivada de velocidad por este dato. ¿Qué es esto? Es D entre V por D, entre D, entre D, entre D, entre D, entre D. Aquí está. ¿Sabe? Entonces eso es a lo que se refiere a estos datos que tenemos ahora, por respecto a eso. ¿Algúmenes, ingenieros? Si me gustan hacer captura de pantalla, por favor, para pasar al siguiente tema. ¿Me escuchan, ingenieros? Sí, profe, es que sí. ¿Qué tal, como se pasaron el fin de semana, ingenieros? ¿Alguien se pasa hablando? ¿Alguien de ustedes sí quiere decir que no se se ha pasado el rato? ¿Cuál es el rato? No, profe. No, profe. ¿Alguien se pasa? ¿Qué tal? La que está aquí tenemos derecho, ¿puedo borrarla? Y que puedo hacer, ya estamos, ¿no? Y aquí voy a escribir también parte de otro tema relacionado a la aceleración con él. Y es una otra definición como tal. Entonces sí es importante mencionarla, ¿no? Y para que se pongan bien en cuenta para los siguientes, para los efectos que vamos a estar realizando. Entonces aceleración con medio. Y también aquí ya. Oh, es que bueno que les ha agradado para que las normas no se inicia. Espero que haya sido de mucha, de mucha realización, ¿no? Es porque se hicieron el último mes. Ok. Bueno, entonces voy a borrar esta parte de aquí abajo, de la aceleración. Entonces voy a escribir la tinta de todo rojo y voy a escribir este texto, ¿no? Dice que ¿cuándo? ¿Cuándo la velocidad? ¿Cuándo la velocidad y aceleración? ¿Cuándo la velocidad y aceleración? El objeto, el objeto, está en la misma dirección, está en la misma dirección. Están en la misma dirección. Mi dirección. Dios mío, está parado. Están en la misma dirección. Coma, el objeto. El objeto está, en este caso, acelerado. ¿Y se acaso a dividir el tipo de letra interiores? ¿La más grande y más pequeña? No, así está. Entonces dice ahí, cuando la velocidad y aceleración del objeto están en la misma dirección, el objeto está, en este caso, acelerado. Eso está lo que se presentó. Por otra parte, de la misma línea, por otra parte, en este caso, coma, ¿cuándo? ¿Cuándo la velocidad? ¿Sí? ¿Cuándo la velocidad? ¿Cuándo la velocidad? ¿Cuándo la velocidad y aceleración? Y aceleración, en este caso, ¿de quién? Del objeto. En este caso, están. Están en direcciones. Están en direcciones opuestas. Fíjense qué interesante es, ¿verdad? Cuando están en direcciones opuestas, coma, el objeto. El objeto está, en este caso, reduciendo. ¿No? El objeto está reduciendo, en este caso, subvelocidades. Entonces, aquí va a ser un caso que, en este caso, vamos a tener que identificar, ¿no? Entonces, cuando la velocidad y aceleración del objeto está en direcciones opuestas, aquí ya lo que se indica, en direcciones opuestas, el objeto está, en este caso, reduciendo, ¿quién? Subvelocidad. Entonces, la velocidad y aceleración de ese objeto, si están en direcciones opuestas, entonces, se le conoce que está reduciendo su velocidad. Y aquí, cuando la velocidad y aceleración de ese objeto están en la misma dirección, entonces, nos dice que están en direcciones opuestas. Entonces, continuando con parma de esto, entonces, de aquí podemos despejar, entonces, de esta fórmula, entonces, tenemos que la aceleración también es igual a 1. En este caso, a una velocidad final, menos una velocidad inicial. Esto dividido entre un tiempo, ¿no? Así como está. Entonces, de aquí podemos deducir diferentes fórmulas. Por ejemplo, si yo deseo definir la velocidad final, voy a encontrar la velocidad final en función de ella, entonces, me va a quedar de la siguiente manera. Y yo quiero encontrar la velocidad final, entonces, la velocidad final, ¿a qué va a ser igual? Si observa, el tiempo está dividiendo, por otro tiempo pasa multiplicado. Entonces, va a ser aceleración multiplicada por tiempo. ¿Qué pasa con la velocidad inicial? Es negativa, entonces, la pasamos del otro lado y pasa con signo positivo. Entonces, me queda la siguiente fórmula, que se refiere a la obtención de la velocidad final, que es igual a la aceleración multiplicada por un tiempo para hacer una velocidad inicial. ¿Sí? Esto viene siendo una fórmula para encontrar la velocidad final. Esa es una característica, ¿no? Que nosotros tenemos que identificarnos. Y entonces, aquí ya tenemos otra pequeña formulita que nos va a hacer de utilidad a su término. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. Para que vaya a decir, ahí su pequeño acero de fórmulas. Y luego, también podemos encontrar una velocidad media, cuando se refiere a una aceleración constante, ¿no? Entonces, voy a escribir la siguiente fórmula, que se refiere a la velocidad media. En este caso, velocidad media, también hay dos, que se llaman también como velocidad promedio, ¿no? Y eso se refiere a cuando hay una aceleración. Cuando hay una aceleración, ¿no? Y eso se refiere de la siguiente manera. Entonces, va a ser esa velocidad. Y esto corresponde que va a ser igual a una velocidad inicial más una velocidad final, eso dividido entre dos. Y así tal de cuentas, viene siendo como si fuera una velocidad promedio. Entonces, aquí tenemos ya otra fórmula, que va a ser de mucha utilidad. Eso es el mismo momento con lo que se nos hace algo. Y luego, viene lo relacionado ahora al espacio recorrido, en un tiempo, en este caso, que es una de otras fórmulas, y que lo hemos escribido. Y en el espacio, en el espacio recorrido, en el espacio recorrido, o en el tiempo, y en el espacio recorrido, en el tiempo, en este caso, T. Entonces, es, los puntos de parte, a los libros, el espacio, o en este caso, lo toman como la letra S o la distancia. En este caso, lo toman como la letra S. Y esto va a ser igual a una velocidad, en este caso inicial, más una velocidad final, dividida entre, dividida entre dos multiplicadas por el tiempo. Este es el espacio recorrido. Cuando terminamos, cuando nos comentaba, también le llaman distancia. Entonces, a uno le llama S, a otro le llama T, también le llama X. Para esa aplicación del espacio recorrido, aquí tenemos, aquí tenemos otra fórmula, que nos va a ser de mucha utilidad. Y aquí podemos definir lo siguiente, entonces, de hecho, esta fórmula, de manera más concreta, se refiere a esto, en este caso, en este caso, viene siendo, en fin de cuentas, la fórmula es que, es velocidad por medio, multiplicada por el tiempo. De otra manera, esa es la fórmula que estamos utilizando. Y aquí, bueno, ya estamos haciendo la, la diferencia, ¿no? De poner la velocidad final, o siquiera, déjenme acumularla de la fórmula, porque lo más, lo más sencillo es, Lo que queda es la velocidad multiplicada por el tiempo, y esta a su vez, va a ser igual a la velocidad media, que es velocidad final, inicial, a la velocidad final, dividido entre dos, todo esto multiplicado por el tiempo. Y, pero es que no, se identifica, se da la nueva velocidad. Entonces, esta es la velocidad, para que no aparezca ahí. Entonces, la velocidad media, de acuerdo a la aceleración constante, multiplicada por el tiempo, va a ser el espacio recorrido, en ese, en ese delito. Y, bueno, aquí podemos empezar a jugar, con todas las fórmulas, y en el caso de la fórmula, de la velocidad final, podemos echar, bueno, para encontrar, la distancia, en el camino, el espacio recorrido. Y esa velocidad, la podemos sustituir, pues prácticamente aquí. Entonces, esta velocidad final, la podemos sustituir, en el espacio recorrido, y, de tal manera, en que lo va a quedar, en ese, va a ser igual, a una velocidad, inicial, más, la velocidad final, que en este caso, corresponde, a una aceleración, multiplicada por el tiempo, más, la velocidad inicial, con esto dividido, entre qué, entre dos unidades, y a su vez, con esto multiplicado, por el tiempo. el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es, pues bueno, acomodar los términos, de tal manera, que vamos a encontrar, esa distancia, ¿sí? Ese, ese espacio recorrido, en función, de la aceleración, que en esta fórmula, que tenemos aquí, que acabamos tomando, con este asterisco, si observan, el espacio recorrido, prácticamente, nada más, tenemos esta función, de las velocidades, de un tiempo, pero si nosotros ahora, sustituimos la velocidad final, la cual incluye, una aceleración, de un tiempo, pues eso, de una u otra manera, nos va a permitir, en el equipo, los círculos, de suma, de una manera, más pequeños, entonces, vamos a encontrar, ese espacio recorrido, en función, de la aceleración, y nos va a quedar, de la siguiente manera, entonces, tenemos, dos velocidades, entonces, va a ser dos, dos veces, esta velocidad, velocidad inicial, que es lo que estoy, indicando aquí, perdón, entonces, son dos veces, la velocidad inicial, más una aceleración, multiplicada por un tiempo, claro, todo esto, dividido entre dos unidades, y multiplicado por un tiempo, ¿verdad? De esta manera, tenemos esa superación, y aquí, pues cuando empezamos, pues a factorizar, ¿verdad? Podemos empezar a factorizar, incluso, pues multiplicamos, el tiempo, por todo lo que está, de paréntesis, de tal manera, que me quedan dos veces, la velocidad inicial, multiplicada por el tiempo, más la aceleración, por el tiempo elevado al cuadrado, todo esto, dividido entre dos, pero podemos hacerlo, de la siguiente manera, entonces, me queda, y esto dividido entre dos, y esto de esta forma, ¿no? Bueno, y me queda, al final de cuentas, que esa distancia recorrida, va a ser la velocidad inicial, multiplicada por el tiempo, más la aceleración, por el tiempo elevado al cuadrado, sobre dos, de esa manera, estamos obteniendo la distancia, la distancia recorrida, cuando en este caso, si el espacio recorrido, o también el número, que lleva la distancia, ¿no? Entonces, voy a escribir aquí, entre, este recuerdo, del color rojo, que es la fórmula, relacionada al espacio recorrido, a como le llaman distancia, en este caso, recorrida, ¿no? y con otra manera, es el otro que tenemos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esas diferentes fórmulas, que nos van a hacer de mucha utilidad. Ya para terminar, vamos a encontrar, esa, otra, si pueden, podemos observar, entonces, aquí tenemos, la aceleración, que está en función de las velocidades, y el tiempo. De esa fórmula, despejamos la velocidad final, y la velocidad final, está en relación, de la aceleración, el tiempo, y la velocidad inicial. Luego encontramos, que la velocidad media, es igual a la suma, de esas dos velocidades, tan inicial como final, y militares, y los verticales. El espacio recorrido, en algunos libros, los autores, utilizan la misma ley, y la misma ley, y la misma ley, eso es igual, a la velocidad media, multiplicada por el tiempo. Y mientras la velocidad media, multiplicada por el tiempo, nos queda de esta manera. Ahora, aquí en esta fórmula, encontramos la velocidad media, sin incluir la aceleración, que en muchas ocasiones, se utiliza la relación, es por ello, que sustituimos, el espacio recorrido, en esta fórmula, el espacio recorrido distancia, la fórmula, de la velocidad inicial, que ya tenemos, que son pedidos de esta manera. Sustituyendo, entonces, esa distancia, o espacio recorrido, de acuerdo a los siguientes datos, que estoy obteniendo, me queda, que es velocidad inicial, tiempo, más la aceleración, por el tiempo, dividido de datos. Entonces, es una fórmula, que de una u otra manera, nos va a ser útil, para encontrar, esa distancia, específicamente, en función de la aceleración. Pero también, podemos encontrar, otra fórmula, que nos va a ser, de mucha utilidad, para encontrar, la velocidad final, pero ahora, en relación, si se fijan aquí, la velocidad final, se obtiene, en función, de una aceleración, y de un tiempo, y la velocidad final, pero, ¿qué pasa, si ahora, yo quiero encontrar, únicamente, esa velocidad final, pero, sin función del tiempo? Para ello, vamos a hacerlo así, ya terminamos, de copiar las fórmulas, ingenieros, de hacer sus, cartulas de pantalla, si gustan, si son tan menores, de hacer, voy a pasar, a la siguiente, a la siguiente fórmula, como ingenieros. ¿Ustedes me dicen, por favor? ¿Listo? Listo. Ok, perfecto, entonces, voy a borrar parte, de la aceleración, con medios, de las definiciones, para escribir, la siguiente fórmula, ok, entonces, en este sentido, ya estamos, como conceptos básicos, ya, en la siguiente sesión, pues, vamos a empezar a hacer, ya, este ejercicio, que de otra manera, nos van a transmitir, este, aquí va, nuestro, es parte de todo, ¿no? Entonces, les comentaba, de esas fórmulas, que estoy obteniendo, prácticamente, por ejemplo, de esa fórmula, tenemos que la aceleración, es igual, a una velocidad final, pero la velocidad, y el tiempo, ya es esto. Pero, ¿qué pasa, si yo, de aquí, este, es el último, entonces, me va a quedar, de la siguiente, entonces, subescribir, que la aceleración, es igual, a una velocidad final, menos una velocidad inicial, con respecto del tiempo, pero, si yo les creo el tiempo, de dónde es el tiempo, y aquí está dividiendo, pues, entonces, vamos a pasar a multiplicarlo, de tal manera, de tal manera, que la aceleración, va a pasar dividiendo, así de esta forma, y velocidad inicial. Entonces, ya tengo ahora, mi fórmula, para encontrar el tiempo, en función, de la variación, o la razón, la diferencia, entre velocidad final, inicial, entre la aceleración. Y a su vez, como les comentaba, voy a sustituir ahora, esa fórmula, aquí, la fórmula, del espacio recorrido, para encontrar, en este caso, la velocidad final, aquí tenemos, la velocidad final, en función del tiempo, y la aceleración, pero, ¿qué pasa? Como les comentaba, que necesitamos encontrar, la fórmula, para encontrar la velocidad final, sin el tiempo, entonces, es por ello, que me va a quedar, la siguiente cuadra, entonces, el espacio recorrido, es ese, es igual, como les comentaba, a una velocidad, media, por el tiempo, y esto, a su vez, es igual, a la velocidad inicial, más la velocidad final, y la entregué, entre dos veces, todo ello, multiplicado por el tiempo, eso fue lo que tenemos, pero, pero ahora, como ya sabemos, que el tiempo, está aquí, el primer caldo, lo puedo sustituir, de tal manera, que esto va a ser igual, a la velocidad inicial, más la velocidad final, y dividirla entre dos, todo esto, multiplicado, por qué, por la, por la tensión del tiempo, incluso de la aceleración, de la velocidad de la aceleración, entonces, me queda la velocidad final, más la velocidad, ¿no? Si inicia, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? Y dividirla entre qué, entre esas, y las, entonces, ahí tenemos, prácticamente, dos quebrados, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que empezar? Pues a resolverlo, hay que resolverlos, a través de esas formas, recordando que la multiplicación de fracciones, es, numerador, numerador y denominador complementar, de tal manera, que vamos a pedir, algunos elementos, que se van a elevar al cuadrado, si es así, ¿verdad? y en este caso, que la parte del denominador, nos va a quedar, dos, dividido entre a, en este caso, nos va a quedar, pósforo, pero bueno, que resolver ese quebrado, entonces, nos queda, P subíndice cero, más P subíndice f, que va a multiplicar, a la velocidad final, menos la velocidad inicial, esa es una multiplicación de quebrados, ¿no? Eso multiplica el mismo elemento, ¿no? ¿sí lo recuerden, amigos? ¿cómo se hace esa operación? ¿es correcto? ¿no os escucho? ¿sí? ¿no os escucho? ¿sí? 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 con las operaciones entonces me queda velocidad inicial o velocidad final, que es negativo luego aquí me queda menos la velocidad como están, son dos velocidades iniciales, se elevan a más al cuadrado, y luego velocidad final se elevan al cuadrado y me queda a dos, y me queda menos más, velocidad inicial entre velocidad final entonces el resultado es positivo es negativo es negativo, entonces un elemento negativo una operación negativa y otra positiva se paraliza, que es cero de tal manera que me queda que la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, entonces igual que es claro más cero aunque el cero en este caso no lo vamos a incluir de tal manera que nos queda que es la velocidad final, menos la velocidad inicial, cada uno de ellos elevamos al cuadrado, de tal manera que ahora está en nuestra nueva fórmula para encontrar el espacio recolhido en función de la velocidad inicial menos la velocidad inicial cada uno de ellos elevamos al cuadrado y dividimos entre dos veces la nace entonces esta es la velocidad de las fórmulas que tenemos que tenemos ahí ¿qué opinión? ¿qué opinan? ¿lo vamos bien? ¿o qué estoy haciendo? a ver, por favor, corregame está bien, ¿verdad? y de ahí podemos despejar ya sea la velocidad final o ya sea la velocidad inicial o en este caso la aceleración de tal manera que si yo deseo despegar despegar la velocidad final entonces me va a quedar de la siguiente manera ese recorrido es igual a la velocidad final que lleva al cuadrado menos la velocidad inicial y lleva al cuadrado dividida entre dos cuadrados si yo deseo obtener la velocidad final entonces las dos veces la aceleración pasa, está dividido pasa multiplicando o sea me quedan dos veces la aceleración multiplicada por ahí espacio recorrido y en el caso de la velocidad inicial es como negativa del otro lado pasa como positiva ¿sí? entonces de tal manera que la velocidad final nos va a quedar de esta manera ya si deseamos quitar la raíz me queda que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de dos veces la aceleración por ese espacio recorrido más la velocidad inicial que le va al cuadrado entonces de esta manera esta fórmula con esta hoja podemos encontrar una velocidad final sin necesidad de multiplicar en este caso ¿quién? pues el mismo y también podemos esperar y encontrar la aceleración aquí no tenemos tiempo podemos encontrar la aceleración en función del espacio recorrido y la diferencia de velocidades eso es lo que nos está indicando parte de esta pregunta ¿ok? ¿algunas preguntas en el momento ingenieros? bueno ¿qué pasa ahora? si nosotros sabemos que tenemos una condición voy a poner aquí si el móvil si el móvil parte del reposo parte del reposo como lo estoy indicando coma en este caso la velocidad inicial va a ser igual a cero si el móvil parte del reposo entonces la velocidad va a ser igual a cero entonces nos van a quedar las siguientes ecuaciones la velocidad final va a ser igual a una aceleración multiplicada por 10 porque aquí la velocidad se hace cero aquí la voy a escribir ¿no? velocidad final es igual a una aceleración por el tiempo más la velocidad inicial entonces se hace cero de tal manera que la velocidad final es igual a una aceleración por un tiempo ¿de acuerdo a esta condición? si el móvil parte del reposo y la velocidad inicial es igual a cero así nos quedan ¿qué pasa con el desplazamiento? aquí tenemos el desplazamiento por el espacio recorrido dice que s va a ser igual a una velocidad inicial por un tiempo más la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado sobre 2 sabiendo que esto va a ser igual a cero entonces me queda que el desplazamiento es igual a una aceleración por un tiempo elevado al cuadrado sobre 2 puntales ahí tenemos la fórmula del espacio recorrido el uso de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado sobre 2 y luego tenemos la velocidad final esta fórmula que está aquí en la parte de arriba entienda que la velocidad final la velocidad final de esta elevada al cuadrado es igual a la velocidad de la aceleración elevada al cuadrado más dos veces la aceleración multiplicada por el espacio recorrido pero si la velocidad inicial es igual a cero entonces me queda que la velocidad final va a estar elevada al cuadrado va a ser igual a dos veces la aceleración por el espacio recorrido entonces esas son las fórmulas que son importantes considerar siempre y por la el móvil esté en reposo y por consecuencia su velocidad inicial sea igual a cero entonces la velocidad final va a ser la aceleración por el tiempo el espacio ha recorrido aceleración por un tiempo elevado al cuadrado sobre 2 y la velocidad final va a ser dos veces en la aceleración por el espacio recorrido ok de esa manera vamos obtenemos esas respectivas fórmulas que tenemos ¿algunas preguntas que tenemos? ya para terminar las sesiones de nuevo y bueno un dato que tampoco podemos pasar a estar percibidos aquí lo voy a escribir bueno aquí lo voy a escribir tenemos que la aceleración es un rato muy importante la aceleración debido en este caso a la gravedad es una constante muy importante la aceleración de la gravedad se le conoce como la letra G que es pues en pocas palabras muchos le dicen la gravedad pero es aceleración de microcadero a la gravedad equivale a raro de 9.81 metros sobre segundo elevado al cuadrado que se le conoce también como una constante gravitacional y esa la vamos a estar utilizando aquí la de la de una materia muy muy importante ¿no? entonces las ecuaciones de movimiento de la aceleración constante se puede aplicar en movimiento de los cuerpos en caída libre sin más que sustituir la gravedad que va a ser igual a una G por una aceleración entonces aquí es donde vamos a tener que echar mano que esa gravedad también se va por el P igual a G a la letra A o sea la letra G la vamos a utilizar como parte de nuestras fórmulas pero ahora en relación a la caída libre a la caída caída libre caída en este caso bueno entonces tenemos que hacer esa consideración que la aceleración debido a la carga va a ser igual a la gravedad va a ser igual a la dos si gusta tomar captura de pantalla y gímenos hacer sus anotaciones en sus libros en sus impretas por favor porque esta información es importante todo esto que estamos viendo como les comentaba son fórmulas que nos van a permitir en un momento dado ya en la siguiente sesión podemos empezar a hacer ejercicio ya relacionado a este tema del movimiento uniforme uniforme disculpe si adelante si podría tomarle foto de favor es que si no alcanzo a ver muy bien claro que si con todo gusto muchas gracias muchas gracias por este considerarme entonces son tópicos selectos de anomecánica clásica ya se las compartí por favor revisenla si quieren que la haga más toma le haga una imagen una captura de imagen más pero una fotografía más cerca se analiza por favor está perfecto no veo a ustedes gracias bueno entonces este alguna otra pregunta ingenieros antes de de retirarnos y dar por por terminada la sesión del día de hoy de esta de esta materia adelante ingenieros alguna pregunta alguna pregunta adiós nada yo le quería preguntar algo sobre pero no de la clase ah ok bueno entonces vamos a tener si me permite vamos a terminar la sesión del día de hoy y este pasamos a la pregunta de su compañero Gabriel ¿verdad? de su compañero Gabriel bueno que estén muy bien ingenieros y pues bueno nos vemos gracias permítame tantito déjenme detener la grabación y ahorita comenzamos gracias